Hola amigos, buenos días, bienvenidos al día lunes, hoy inicio de clases aquí en Italia, entonces es como un día muy especial, Mateo va a entrar a su primer día ya de escuela a escuela porque antes estaba como en guardería y hoy ya entra como al preescolar, como por así decirlo, y Pablo entra ya tercero de primaria, ya los desperté bien tempranito hoy sí, me levanté yo también bien temprano a hacer los desayunos, ya estamos casi de salida, como les había dicho, pues sí los tuve que despertar el fin de semana un poco antes para que se fueran acostumbrando y sí me funcionó porque el día de hoy ya no les costó tanto, vamos de salida con este sol maravilloso que está el día de hoy. ¿Yo te vas a la escuela, tú? ¿Sí? ¿Tú, Pablo, sí quieres ir a la escuela, ya? Sí. Vas a conocer nuevos niños, ¿verdad? Nuevos amigos. Sí. Y a aprender muchas cosas. En italiano. En italiano, perfecto. Pues vámonos niños, aquí ya tengo todas las cosas que me tengo que llevar ahorita al coche. Esto yo creo que se lo voy a poner hasta allá a Mateo, creo que es largo, pero era de su talla, no sé si estaba bien o tenía que ser más corto, pero bueno, ahora se lo pondré allá. Ya llevo una mochilita para Pablo, los útiles. Y muy importante porque, pues ya saben, ahora no hay tiempo, mi desayuno que me lo iré tomando en el camino. Yo creo que ellos también ya están con muchas ganas, amigos, porque se levantaron como rápido, desayunaron, ya están ahí en la puerta muy formados. Normalmente me costa trabajo, vamos a ver qué tal avanza la semana, pero ya les contaré a ver qué tal les va al rato. Amigos, ya estamos de vuelta, fracasamos el primer día de clase. ¿Qué pasó, Pablo? No sabían qué clase estaba yendo el año 2 o año 3. Efectivamente, Pablo no saben todavía en qué clase iba, lo querían meter en año 2, pero él ya va a año 3. Entonces, como no están seguros, tienen que verificar y al rato me hacen saber para no dejarlo hoy en una clase que no era la suya y que luego mañana al niño le cree ansiedad porque hoy ya hizo amigos y mañana entra otra clase diferente. Entonces, me dijeron que era mejor llevarlo a casa y que al rato me avisaban. Pero, pues ya podían haberme avisado antes, ¿no? O sea, estuvo Lorenzo llamando, mandando mails y según ellos todo bien, todo bien y... Ay, no saben. Pero bueno, pues esas son cosas que uno tiene que afrontar cuando son los inicios, ¿verdad? Aprender a ver qué tal la escuela. Ya vimos que los niños no llevan uniforme de su clase. O sea, los niños grandes, no solo los de la maternal, son los que llevan el grenviule, pero de él no. Lo único que sí, la diferencia, aquí los niños llevan mascarilla. Ya le llevaba mascarillas a Pablo en el coche, pero pues sí, en Inglaterra es una gran diferencia porque los niños, pues no, no llevan. En toda Europa me parece que también en España los niños de primaria llevan, pero en Inglaterra no. Solo los de secundaria me parece. Que los útiles me los va a ir diciendo la profesora, pues lo que necesita. Entonces tiene que esperar hasta que entre a la clase para que le digan qué tiene que llevar. Pero que lleve una libreta, unos lápices y todo para apuntar. ¿Verdad, Pablo? Es que vamos a esperar la llamada, a ver qué tal. Mateo, amigos, se quedó... A ver, cuéntales cómo se quedó Mateo. Se quedó ahí feliz. Muy feliz. Yo creo que estaba ya con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Ya con las ganas de ir a la escuela, feliz. Había un niño. Hace mucho que no fue. Y estaba un niño que no quería ir. Adelante de él había un niño que no quería y no quería, no quería darle la mano a la profesora. Entonces ella, como para no darle miedo a Mateo, enseguida agarró a Mateo y le dijo, ven. Y Mateo fue enseguida y nada, nos dijo adiós y se metió así sin ningún problema. O sea, no tuvimos ningún tipo de problema. Él ya estaba feliz por volver a jugar con niños, hacer actividades de niños y demás. Aparte la profesora que le tocó a Mateo es una señora ya mayor de estas que son como súper dulces, súper amables, que son así, ¿verdad? Sí. Era muy linda, porque había otro grupo donde eran las profesoras muy jovencitas, que no dudo que también son dulces y amables, pero Mateo tiene como esta cierta, no sé, apego a estas personas mayores, como su abuela, como su tía, que le encanta que lo estén abrazando. Siempre cuando venió Tía Lenya, Mateo estaba siempre ahí persiguiéndolo y abrazándolo. Sí. Vamos a ver qué tal. Ahora voy a quedarme aquí con Paolo un poco haciendo lectura, ¿verdad? Y luego ya le compré un libro. Enséñales el libro, trae el libro que... El autor que le gusta mucho a Paolo, este, se llama Roald Tal. Este ya se lo terminó, se acabó otros dos y ahora está iniciando con este. Las lecturas las está haciendo en inglés y ahora le pedí este, que es del mismo autor, que se llama Boy Tales of Childhood. Y luego, amigos, por si andaban con el pendiente como yo, los niños van con ropa normal, de todo. Había quien iba con short, con pantalón. Más short, porque ahorita estamos a... va a haber hoy 30 grados, entonces casi nadie iba con pantalón. Las niñas con vestido, unas con short, o de todo. O sea, había mezclado. Paolo iba con una ropa acertada. Que Lorenzo me dijo, llévale algo azul, porque como el grenviule que pensábamos que era azul, Lorenzo sí lo llevaba en la primaria, pero ellos no lo van a llevar por lo que vi. O no sé, ya se los pedirán. Les digo que cada profesora, pues, va a tener ahí sus reglas. Yo voy a ir a la primaria. ¿Cuál va en la primaria? En la misma primaria de tu papá, oye, ¿no? ¿Cuál clase tu papá va? Tu papá... no, ya no va. Tu papá ya fue ahí hace mucho tiempo. ¿Cuál clase fue? Tu papá iba... pues ahora le preguntas, porque yo no sé, yo no estuve ahí. Pero va en la misma escuela, ahí se imaginan. Yo cuando... si Paolo fuera en la escuela donde yo iba, me daría también mucha ilusión. Por eso Lorenzo y el tío y la tía, todos están así como emocionados que está en la misma escuela. Y las clases de fútbol también es donde ellos iban. Entonces están reviviendo todo. No, papá estaba en las tortas. Ah, papá estaba en las tortas, es verdad. Pero el tío... pero tu tío creo que sí, iba en este. Sí. Oigan, les quiero contar que ayer que fuimos a entregar la batería del coche que nos prestaron, el vecino de mi suegra nos regaló huevos. Aquí había otro huevo, eran cuatro huevos de sus gallinas. O sea, vean, están hasta sucios. Los tengo que lavar porque son huevos completamente orgánicos. Bien ricos. Y me voy a hacer, de hecho, unos French Toast porque ya ven que salí corriendo. Nada más me tomé un licuado, pero ya es un poquito más tarde. Y antes de irme por Mateo, quiero comerme esto. Y luego, ya que regrese, prepararé la comida. Literalmente dos horas se te pasan de volada. Ahora solamente me dio tiempo a limpiar, dejar ya todo bien limpio porque salimos corriendo en la mañana. Esto era un lío. Ya dejé el piso limpio. Ya pasé la aspiradora, lo fregué. Pablo estaba por ahí y ahora se puso a jugar con sus coches y sus cosas. Y yo ya me voy por Mateo. Y llámenme loca, pero estaba yo de que, ay, ya se va a ir a la escuela y voy a poder tener un poco más de tiempo. No me dio tiempo. Y dos, solamente estoy pensando de que, ay, cómo estará, qué estará haciendo. Ya quiero ir a recogerlo, ver su reacción y todo eso. Así es que, bueno, pues ya voy para allá, amigos. Y estoy ansiosa por ver qué pasó. Que me cuenten cómo le fue. Mateo ya salió de la escuela. Mateo, ¿qué tal te fue en tu escuela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te fue bien. Enseñales, ¿qué hiciste? Mira. Mira, enseñales. Ay, qué bonito. ¿Te gustó tu escuela? Sí. ¿Sí? Sí le gustó. Salió bien contento. Amigos, pues ya pasó un día. Ayer ya lo único que hice toda la tarde es estar esperando. Bueno, con los niños, obviamente. Y estar esperando la llamada de la profesora que me iba a decir qué pasaba con Pablo. Les cuento. Resulta que en Londres, o bueno, en Inglaterra, van más avanzados los niños. Se maneja de diferente sistema. El año uno es como el tercero de maternal de aquí. Porque aquí hacen como tres años de maternal y luego el primero de primaria cuando cumplen los seis años. Sin embargo, allá cuando cumplen los cinco años ya están en el primero. Pero no es como primero de primaria. Yo recuerdo que, de hecho, en la escuela de Pablo estaba como apartado. El año uno con nursery y reception. Que eran como los tres años de maternal que está aparte de la escuela grande, ¿no? Y aquí, pues obviamente, comienzan a los seis años cumplidos la primaria. Como en México, también recuerdo el comercial ese que decía que a los seis años cumplidos a la escuela puedes ir o algo así. Pues aquí también. El chiste es que por los años que tiene Pablo, porque él ya casi va a cumplir los ocho años, decidieron que lo van a poner en tercero. O sea, le tocaba segundo por como está hecho aquí el sistema y por los años que él nació en el 2013. Pero pues como ya casi va a cumplir los ocho años y ya había hecho segundo año en Londres, lo van a poner aquí en tercero. Entonces ya nos llamaron. El día de hoy ya fue a la escuela, amigos. Y salió bien contento. Le gustó mucho. La profesora me paró un poquito para hablar conmigo. Y me estuvo diciendo que no me preocupara, que poco a poco, que él había estado muy bien, muy contento y que él mayormente habla español, que lo mezcla italiano con el español. Pero me dijo, no se preocupe señora, poco a poco esto es un proceso y todo va a estar bien. Y van a tener sus dos profesoras, más la que está de sostenio, se llama, que es como una profesora extra que le ayuda con el idioma. Y pues así es como lo van a estar manejando. También me dijo que Paolo era muy tranquilo. Yo creo que aquí los niños sí vi como que son más despiertos, se ven un poquito más vivos. Los niños aquí en Londres todo es más, saben, recatado, educación y que los niños están calladitos. Aquí sí vi como que más interacción, digámoslo así. Y dijeron que Paolo era muy tranquilo. Ya veremos como cuando pasa el tiempo. También Mateo, súper bien, hoy es su segundo día. Le encantó, o sea, ni siquiera lloró, ni a Dios dijo. O sea, llegó y enseguida le dio la mano a la profesora, se fue. Me dijo que había comido muy bien, que todo muy bien. No me han llamado para ir a recogerlo. Así es que todo perfecto por aquí. Ay, qué ingenua yo. Esa sabía lo que me estresaba. Yo ahorita me preparé un cafecito. Y les cuento que hoy no dormí nada en la noche porque como que moví unas horas de sueño. Entonces se me descontroló el horario. Me desperté como a las 12 de la noche y ya no me podía dormir. Y me volví a dormir como a las 3 de la mañana. O sea, dormí muy poquito. Prácticamente fue ir a la escuela, dejarlos regresar, hacer la comida. Dejar un poco recogido y dormirme un poco porque si no, no iba a aguantar. Hoy tenía una jornada larga. Estoy oficialmente en el club de las mamás que somos choferes todo el día. Porque ya fui, volví. Ahora voy, les digo, me estoy tomando el café. Y voy a llevar a Paula al fútbol. Y Mateo se va a quedar con Lorenzo porque ya estaba cansado. Ya se me quería dormir en el coche cuando veníamos de la escuela. Y de hecho ya ahora sí se acoplaron al nuevo horario. Porque ya a las 8 ya están así con mucho sueño. Cuando normalmente pues en vacaciones estábamos aquí a las 10, 11 de la noche. Pero pues ya se nos acabó. Y a mí también. Y me está acostando como otra vez. Pero una vez que ya tengamos la rutina bien establecida. Va a estar súper bien. ¿Qué pasó? El pie. A ver. Y por eso es que hoy me puse el despertador un poco más temprano. Porque me metí a bañar. No me arreglé. O sea, me pueden ver. No me arreglé. Salí así como que con los lentes de sol. Que estaba el sol aquí a 32 grados. Riquísimo. Salimos súper temprano. Y no me dio tiempo de nada. O sea, dejé como salmón marinando. Para que Lorenzo nada más lo apagara del horno. Cuando fui a recogerlos. Hice un arroz. Y eso fue todo. Y esta semana les digo que voy a andar así. Pero quería pasar a contarles el chisme de a ver cómo había estado en la escuela. Ya estuve hablando ahí con mamás. Todos muy simpáticos. La verdad nos gustó mucho como que el recibimiento. El que me hayan dicho. Ay, su hijo es nuevo. Y que me hayan dicho que no me preocupe. Que le hayan como que acogido. Y que hayan entendido el hecho que él venía de fuera. Y que lo hayan hecho sentir como especial en su primer día. Entonces ya empezó él como el segundo día de los niños. Pero no pasa nada. Hoy ya. Ayer nos hablaron por teléfono. De hecho en la tarde la profesora. Directamente ya para decirle a Lorenzo los útiles que tenía que comprar. Dos cuadernos y una como libreta para las tareas. Colores, lápices, nada del otro mundo. Los libros se los dan en la escuela. Pero todavía no les llegan. Todavía no los tienen. Sí, a ver qué tal cómo va hoy con escuela y fútbol. A ver si va a terminar cansado, amigos. Yo hoy tengo que recoger aquí apenas lo de las meriendas. Y lavar algunos platos de la cocina. Porque les digo, han dado así. Pero no tengo estrés, amigos. No tengo como esa preocupación de que. Ay, tengo que hacer todo perfecto. Y que todo quede bien. No, o sea, esta semana va a ser de llevármela muy tranquila. Porque si no me estreso y nada sale bien. Estamos preparando una cena que tenemos unos invitados, un amigo de Lorenzo y su esposa. Y aquí tenemos el chef Lolo. Que está ahora sí bien apurado, amigos. Porque ya terminó tarde de trabajar. Yo acabo de llegar. Estamos aquí haciendo él unas cosas y yo otras. La pasta favorita de Pablo. Que en esta ocasión ya voy deprisa, amigos. Ya la empezó a hacer y no les voy a enseñar cómo se hace. Pero en otro vlog se las enseñaré. Y aquí está partiendo la mozzarella. Esta es la mozzarella de búfala. Que está haciendo un relajo, Lorenzo. ¿Por qué la partiste en ese plato? A ver, espérate, saca otro. Que me preguntaron que qué era la mozzarella de búfala. Es una mozzarella, un queso. Pero está hecho con leche de búfala. Y tiene un sabor muy característico. Y es súper jugosa. Está riquísima, amigos. No saben, ayer el amigo de Lorenzo trajo un pastel delicioso. Que tiene crema y Nutella. No sé qué más tiene, pero está buenísimo. Vean lo que quedó. Era un pastel entero. Bueno, ellos se llevaron una mitad de esta. Pero nos sacamos ayer media pastel con crema. No sé, buenísimo. Estaba muy rico, la verdad. Y bueno, amigos, ya estamos en miércoles. En serio, que les he estado grabando como fragmentos. Pero no me da la vida. Como les conté esta semana, iba a ser un poco caótica de adaptación. Pero ya la próxima semana, como les dije, espero ya estar más disponible. Ha sido un poco jet lag. Los niños, ayer que tuvimos la reunión. Yo creo que vamos a intentar hacer reuniones más el fin de semana, como debería. Pero ayer, bueno, era el amigo de Lorenzo que vinieron a cenar. Y los niños también trajeron a su niño. Pues ya se quedaron jugando hasta tarde. Y hoy fue duro levantarlos para ir a la escuela. Y ahorita están bien cansados. Hasta andaban peleando. Y como ya saben, cuando un niño está muy, muy cansado. Pero no los estoy dejando hacer siesta. Sobre todo a Mateo. Porque si no, en la noche luego no me vuelve a dormir. Y volvemos mañana con la misma. Entonces, ahorita lo estoy teniendo entretenido aquí, jugando en la casita. Ya se metió. Ahora viene. Y aquí estamos, amigos. Y ya me contactaron hoy el representante del grupo de Pablo. Para meterme al WhatsApp del grupo. Y no saben, dos minutos me descuidé. Ya tenía 50 mensajes. Y como que bromean. No sé, un ambiente muy diferente. Un ambiente más latino. Me cuesta ahí seguir la corriente. Porque luego yo también no tengo tiempo. Pero sí quiero estar escuchando los audios. Y lo que dicen. Porque me quiero enterar bien de todo. Ya que ahorita hay un tema de los libros también. Que no sabíamos. Yo pensé que se los daban en la escuela. También Lorenzo pensaba. Resulta que nos los tienen que mandar a una librería. Todos los niños ya los tienen. Pablo no. Pero, como les dije. O sea, la profesora habló conmigo. Me dijo que con calma. Que era un periodo de adaptación. Y que todo con calma. O sea, tranquilamente. No hay que estresarse. Y así es como lo vamos a manejar. Pues ya. Llegamos al miércoles. Ya dos días más, amigos. Yo creo que. Quiero que. Acabe esta semana. En serio. Porque también a mí me está afectando. En el tema del sueño. Lo que les contaba. Pero hoy ya mejor. O sea, hoy ya como que. Les digo. El jet lag. Había que adaptarse. Hoy ya mejor. Mateo. La adaptación total. La profesora me dijo. Que ni se quería ir. Cuando fui a recogerlo. Me dice. Es que él ni se quiere ir. Y luego todavía estuvimos en los juegos. Había que esperar media hora. Que saliera Pablo. Y se quedó en los juegos. Ahí jugando. Y no se quería ir. Y nunca me había pasado eso. En su otra escuela. Normalmente llegaba. Y él se emocionaba muchísimo. Y nos íbamos a casa. O luego lloraba. Para ir a la escuela. A lo mejor también. Es que es la novedad. Y ahorita está como. En algo nuevo. Y le gustó. Pero sí es cierto. De que. No se quería. Venir a casa. Estaba muy feliz. En la escuela. Y pues así. Así van amigos. Poco a poco. Yo creo que. Se tienen que ir adaptando. El uno con el otro. Pablo ya me dijo. Que ya tiene dos amiguitas. Y pues qué mejor. Los primeros días. Y ya en un día. Ya conoció niños. Ya vino con un dictado. Que le hacen escribir. Ya saben. Las letras mayúsculas. Con rojo. Y lo demás en azul. O negro. No recuerdo. Y la profesora me dijo. Que lo que les decía. De que hablaba más en español. Pero poco a poco. Que creen que ya. Regresó hoy. Hablándome con acento italiano. O sea. No un italiano. Pero sí. Mamá. Así. Saben. Un acento diferente. Porque antes ya ven. Que él hablaba español. Con acento británico. Pues ahora habla. Estos días. En español. Con acento italiano. Pero no le quiero decir nada. Ni hacer burla. Ni nada. O sea. No burla. Sino de que. Hacérselo notar. Porque no quiero que se vaya. Como que a cortar. Y no quiera hablar. Entonces yo lo voy a dejar. Y que él se suelte. Y poco a poco. Irá separando bien los idiomas. Ya me tuve que meter. Porque empezó a llover amigos. Pero algo que también les quería contar. Son choques culturales amigos. Para que luego no se me enojen. Y digan. Ay. De que andas comparando. Y que no sé qué. Es que son choques culturales. Lo que uno ve. Diferente. Le causa. Pues impresión. ¿Verdad? Yo estuve hablando. Con unas mamás. El lunes. El martes. Tipo. Muy equis. De ay. En qué clase va tu hijo. Y así. Hoy era de. Chao. Chao. Como si me conocían. De toda la vida. Muy diferente. En Londres. Por ejemplo. Si yo hacía alguna conversación. Así. Echándole ganas. Con una mamá. La siguiente vez. Era como de que se esconden. Se cruzan la calle. Hacen de todo. Para hacer como que. No te ven. Y eso es como muy habitual. O sea. Otras mamás también me lo contaron ahí. O sea. No es que algo que me pasó. Que en otras escuelas también pasaron. Pero es que la gente ahí va como en su onda. Con su gente. Nada más. Como que. No les interesa tanto. Pero. Pues aquí. Me pasó así. Como que hasta lo vi raro. Porque yo ya estoy acostumbrada ya. Llegar que. Pensar que nadie me va a saludar. Como que yo voy en mi onda. Y de repente. Chao. Y yo. Ah. Hola. Ya saben. Pues sí. Eso fue algo que. Me causó como. Pues. No sé. Un choque cultural. ¿No? También que todos te dan la bienvenida. Las profesoras que conocí. Las de las que tiene. Las que he conocido. Me faltan dos por conocer aún. Enseguida se presentaron. Y ay. Tú eres la mamá del niño nuevo. De Pablo. Y ay. No sé qué. La profesora también de Mateo. Y todos. Se esperan para. Despedirte. Y hablarte. Como más interacción. Hay más interacción social. Hay yo. Que todo el mundo se habla. Se cuenta. En el WhatsApp. Les digo que es como. Más. Chisme. Y charla. Y como que sí. He visto que aquí. La gente es más chismosilla. ¿Eh? Hay más chisme. Hay más chisme. Bueno amigos. Pues ya. Jueves. Les cuento. Ayer fue. 15 de septiembre. El día que los mexicanos celebramos la independencia de México. Normalmente el día de la celebración. El día que es el aniversario es el 16. Pero como somos mexicanos comenzamos a celebrar desde antes. ¿Cómo no? Y la celebración es con la noche del grito de independencia. La noche del 15 al 16. La medianoche. Hacen la celebración. Y pues la gente se reúne. Fiesta y demás. En esta ocasión amigos. No celebramos. O sea. No celebramos de que no hicimos fiesta. O salimos. Lorenzo ya terminó tarde. Y yo tenía pensado hacer algo de comida mexicana. O sea. Aunque no tenga aquí amigas mexicanas con quien celebrarlo. Todavía. ¿Verdad? Pero ya teníamos comida ayer. Y pues no iba a dejar esa comida. Así es que el día de hoy. Que es el aniversario. Hice lo que ustedes acaban de ver. Unas tostadas de tinga. Está riquísima aquí. Hacer calditos con jitomate. Porque queda bien rojo aquí los jitomates. Y pintan. Y mi tinga me quedó. Que ya casi se acaba. Según yo hice para comida y cena. Y ya me quedó muy poquita. Les cuento lo que pasó el día de hoy. Porque les estoy poniendo al corriente de toda la semana. O sea. Quería ver. Quería hacer como este experimento. De ver todos los días. A ver qué tal. Y comparar como las escuelas. ¿Verdad? Todo. Todas las diferencias que yo veo. Y el día de hoy. Me llama. Bueno. Todo iba normal. Llevé a los niños. De hecho. A Mateo me lo aceptaron un poco antes. Porque él entra hasta las nueve. Pero como la maestra nos vio ahí esperando afuera. Dijo. Ya. Mételo. Pobrecito. No lo vamos a estar dejando que espere una hora. Y como hay niños que entran antes. Los que ya iban del año pasado. Me lo aceptó antes. Para esto. Esta mañana. Mateo. Se despertó. Que me decía que no quería ir a la escuela. O sea. Estaba. No. No. Este Lorenzo lo tuvo que acompañar al coche. Para ayudarme con él. Y todo. Y como que no. Y yo le dije. Pero qué pasa. ¿Te sientes mal? Algo. Y decía que no. Que no. Entonces yo dije. Estará cansado. Porque sí se veía como que no querían. Ni comer. Pero estaba bien. O sea. No tenía fiebre. Ni nada. Estaba como que. Hacía dormilado. Y yo dije. Bueno. Será de que se está acostumbrando al horario. Resulta que pues ya los llevo a la escuela. Pasa esto. Que lo dejan entrar antes. Y me llaman como a las diez y media de la mañana. Que tenía que ir a recogerlo. Porque tenía fiebre. Pues ahí voy por Mateo. Y el procedimiento fue el siguiente. Me dicen. Que no lo tengo que llevar mañana. O sea. Él no va a la escuela mañana. O sea. Se acabó ya hasta hoy. Nuestro vlog amigos. De ver qué tal la escuela. Porque mañana no lo lleve. Hasta el lunes. Pero a la hora de sacarlo. Me hacen firmar un papel. Donde me dicen. Que ponga. Que es por motivos familiares. Que no vaya a poner. Que es por fiebre. Porque si no. Tiene que hacer como un trámite diferente. Y que es un relajo. Por lo del tema COVID. ¿No? Y pues le digo a Lorenzo. A mí sí me sacó de onda un poquito. Porque cuando ya traje a Mateo a casa. Yo fui corriendo. O sea. Bueno. No corriendo. Me fui en el coche súper rápido. Llego. Con la esperanza. De estar ahí. Con él. Enseguida. Pues yo pensaba. Que lo iba a ver ahí. Como cabizbajo. Que iba a llegar a casa. Y que se iba a querer acostar. Que iba a estar mal. El niño está perfectamente. Le medí la fiebre. Está bien. Comió perfecto. Ha estado jugando. Tiene aquí. Están jugando con la casita. Ya hizo afuera de la casita. Unas camitas. A los muñecos. De lo mejor amigos. Está súper bien. Entonces no sé. Como que es un poco raro. Y pues bueno amigos. Con Pablo. De maravilla. Y me dijo. Otra también. Otra cosa que noto. Que me dijo. Que todos los niños se hablan. Niños y niñas. Todos se hablan. Todos. Y algo que también él me dice. Que en Londres. Es que él tenía sus dos amigos. Y ya. O sea. Como que habían. Grupitos. Pero eso era. Les digo. Yo cuento mi experiencia. En su escuela de Pablo. No es que ahora en todo Londres sea así. Pero sí había como. Mucho. Separación de niños. Saben. Como que había mucho de estas. De diferencias. Y aquí no. O sea. Aquí todo el mundo se habla. Con las niñas también. Con los niños. Ya tiene. Todo el salón. Le habla. Se hablan. Llegamos. Y hola. Paolo. Entonces. Bueno. Otra diferencia también que vi. Y bueno. Pues también quería preguntarle a Paolo. Para que nos cuente él. Qué tal. Cómo le fue. Cómo sintió el cambio de la escuela. A una escuela británica. A una escuela italiana. Si le gustó. O no le gustó. Él se los va a decir. Me gustó mucho. Y se había muchos amigos. En la primera vez que vení. Y como siento que cambió un poquito. ¿De qué cambió? Cómo que tienes que traer tus cosas ahí. Y no tienes que salir. Ah. Es verdad amigos. Una de las grandes diferencias. Es que en Londres. Todo el material lo tienen en la escuela. Tijeras. Colores. Cuadernos. Libros. Y también tienes que usar la mascarilla. Y en Londres no. Ok. Todo el material lo tienen allá. Y aquí no. Aquí como llevamos. O sea llevan la mochila. Con sus libros. Sus útiles. Y la mascarilla también. Lo que les había contado. Que todo el tiempo. Y los regañan. ¿Verdad? Si la llegan a quitar. Sí. Siempre nos regañan. Como un niño se lo quitaba. Y se lo regañaban. Ok. Esa es otra de las cosas. Que él también notó. Que allá en Londres. Pues no llevan mascarilla. Sobre todo en primaria. Y en maternal. Pero aquí sí. Los de maternal no. Pero primaria sí que llevan. A partir de primaria. Y eso sí. Muy importante amigos. Que aquí tú tienes que llevar todas tus cosas. Pero llevarlas. No como Mateo. Que yo llevé. Y las entregué. Y ya está. Y él las tiene ahí. Pablo tiene que ir con sus cosas diario. Y traerlas. Sus colores. Y sus libros. Todo. ¿Verdad? Sí. Y los colores. Muy bien. ¿Y qué otra? ¿Alguna otra diferencia que hayas visto? Que hay poca más. Pocos niños. Y hay muchos niños. ¿Aquí hay pocos niños? En mi clase hay pocos niños. Pero en la otra. En Londres. Más. Eran 30 ¿verdad? No. 29. Ah 29. ¿Y aquí? No. ¿26 o 26? 26. ¿Y aquí? Aquí como 18. Ah vean. Otra diferencia también que él notó. ¿Algo más Pablo que hayas notado en tu primera semana de escuela? Que aquí como. Es como que tú tienes que comer en la clase. Pero ahí comes en el. Tienes que ir caminando a comer. Al comedor. Ah eso. Pero eso porque es por el tema. Ahora mismo del COVID. Lo que les había contado amigos. Que los niños. Les llevan la comida ahí al salón de clases. Les desinfectan. Y les dejan ahí con desechables biodegradables. Y luego lo retiran. Tienes que ir a esperar afuera. Y luego te dan las tenedores. Ahí tú te sientas. Y después vienen con la comida. Ok. Aquí. Eso que les explicaba. Te salen. Desinfectan. Comen. Y luego los vuelven a sacar para desinfectar. ¿Cierto? Y después. Después la. La profesora. Y le hicimos niños. Y los niños como. Le dan el pan. Y después viene la pasta. Ok. Y en cambio. Normalmente. Sería que ellos van al comedor. Pero ahora por tema COVID. Los niños comen directamente en su clase. Como en Londres. Seguían yendo al comedor. Normalmente. No hubo algún protocolo extra de eso. Los niños iban al comedor. Acá también hay comedor. Pero ahora por el tema. Pero COVID ya no se puede. Ya no se puede. Tienen que comer en clase. ¿Verdad? Pues muchas gracias Pablo. Por comentarnos. Cómo te fue en tu primera semana de clase. Y ahora nos apuramos. Porque ¿a dónde vamos a ir? A fútbol. Al fútbol. Otra. Como. Como que ahí. Ahí es como más grande. Muy grande. Aquí como. Ahí salimos. Pero nosotros no salimos. Eso es otro. Que nosotros no salimos. Que hay un patio para jugar. Pero nosotros no salimos. Estamos ahí. Y ahí. Ahí en Londres salen. En Londres salen mucho más los niños. Aquí también por el tema del COVID. O sea. Están creo que nada más limitados. A una vez por semana. O los días que les tocan. Sí. Hay muchos cambios del COVID. Como. Como no tenías que usar la mascarilla. No. Podrías. Podrías caminar donde querías. Pero ahora. Dos metros. Ah. Muy bien. Pues gracias Pablo. Muchas gracias por tu. Aportación. Muy útil para. La información. Y ahora nos vamos. Rápidamente. Otra vez. Al. Fútbol. Yeah. Adiós amigos. Adiós amigos. Que tengan un buen día. Gracias. Sí. Y bueno amigos. Aquí voy a dejar el video. Porque esto fue como mi experimento. De enseñarles toda la semana. Qué tal. Y contarles todo el chisme. Quería. Pues decirles. Cómo vi esto. Porque es un gran cambio para nosotros. Y si alguien le puede servir. De ver cómo es lo de las escuelas. Aquí. Cómo funcionan. De cualquier manera. Si tienen dudas. Déjenmelo en los comentarios. Ya mañana. Ya no les contaré. Día viernes. Mateo no va a la escuela. Y pues Pablo ya. Por lo que vemos. Ya está muy adaptado. Pero bueno. Cualquier duda que tengan. Déjenmelo. Y cualquier cosa. Que ustedes noten. Diferente. Que pase en sus países. O así. Pues déjenmelo también. En los comentarios. Que me va a dar mucho gusto leerlos. Y los veo muy pronto. En un próximo video. Vamos a ver qué tal. Cómo seguimos. Con esta vuelta. A la escuela. Les mando un beso. Bien grande desde Italia. Y nos vemos pronto. Bye. Bye. When we wake. Hear the birds. And see the sun. Side by side. Our fears are done. All the good times just begun. ¡Gracias!